Voy a organizar una cena con todos los sospechosos. Dignaré quién se ha llevado las forras. Jefe, ¿está usted vivo? No, querido Jacinto. Y entonces se produce el apavor. Pero hay un misterio mucho mayor. ¿Quién me ha asesinado y por qué? Tendrás que averiguarlo tú, Jacinto. A partir de ahora serás detective. Siéntese, por favor. Diga que puede llamar a su abogado. Puede llamar a su abogado. El asesino está en esta casa. Tiene que ser uno de nosotros tres. Si estás ahí, da dos golpes. Y si no estás, da uno. ¿Ves? No está. Lo ha dicho dos veces. Déjese de chistes baratos y vayamos a su motivo. ¡Motivo! Pero esto se puede hacer. ¿Ese es el papel? Supongo que tendrá usted una buena coartada. ¿Pero para qué quiero yo una coartada si te estoy diciendo que estaba en el lugar del crimen? El mal, el que sigo estando. ¿Lo investigo yo o lo investigas tú? ¡Ay, ha falto mi supera! ¿Un pañuelo? ¿Y todo eso en solo seis segundos? Cosas más raras se han puesto. ¡Chao! Gracias por ver el video.